Sí, la situación es bastante preocupante, como te venía comentando. Hay lugares que prácticamente están intransitables, con muchas zonas de barrero, zonas como Costa Uruguay, Sur, Perdices... ¿Esta zona vendría a ser? Vendría a ser la zona sur del departamento. Sí. Que el otro día tuvimos una reunión en Aldea San Antonio, con directivo de la IDA, con legislativo del departamento, donde se llegó a un acuerdo de tratar de tercerizar esta zona, digamos, hacerlo por tercero, de levantar caminos, que hoy en día nosotros, con la maquinaria que tenemos, no lo podemos llegar a hacer. Entonces, darle a esta gente, toda esta gente que tenga salida hacia la Ruta 14, para poder sacar la producción. Entonces, nuestra idea es levantar estos caminos, hacer una red primaria de salida, para que esta gente pueda salir, o sea, consolidar este camino. Esa era como una primera etapa en todo lo que es Costa Uruguay, Sur, para un futuro embrosado o enripiado de la zona. Eso es lo que estaría peor. Esto es lo que estaría peor de esta zona acá, digamos, que es Costa Uruguay, Sur, que hoy en día prácticamente con esta lluvia que cayó, nosotros la semana pasada estuvimos haciendo algunos desbarres, pero bueno, la lluvia vuelve a caer y vuelve a quedar en los pantanos que se van a producir, ¿no es cierto? O sea que, claro, ustedes trabajan, pero vuelve a llover y se va a penetrar todo. Es con tanto. O sea, los trabajos que se hacen, lamentablemente, tenemos que volverlo a hacer, porque la lluvia no nos deja trabajar. Necesitamos por lo menos unas dos o tres semanas que no llueva para poder consolidar los barreros. ¿Cómo se consolidan? Es sacando el barro del lugar y conseguir material seco y levantarlo. Y cambiarlas a cantarillas que estén tapadas o que se haya roto producto de los desbordelos arroyos, que traen mugre, ¿no es cierto? Entonces no nos deja hacer ese trabajo que sería el trabajo de base, digamos. Hoy lo que estamos haciendo es ir, marchar con las máquinas, ir debarrando para que la gente pueda tener salida medianamente, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo hoy, hasta que el tiempo nos dé, nos permiten trabajar. También esa gente que sale, a veces nos decían, cuando se desbarra, cuando se da en esto, también van rompiendo. Por lógica. Lo que pasa es que, yo soy un convencido, nosotros somos convencidos que, cuando llueve un día, la gente puede esperar que el camino seque. Pero cuando llueve dos o tres días, como llueve ahora, la gente tiene que salir. Digamos, de alguna forma tiene que salir, o por alguna enfermedad o algo, entonces, lamentablemente, se terminan rompiendo los caminos. Entonces, bueno, es algo que ya lo tenemos asumido, que es así. Entonces, por ahí, nuestro sistema irá arreglando de lo que se rompe, ¿no es cierto? Por ahora. Esa sería la peor zona. Después, ¿qué estaría comprometido también con todas estas lluvias? También tenemos comprometido toda la zona que sería acá del oeste, digamos, el departamento, donde el otro día tuvimos una reunión con Junta de Gobierno, con el Ministerio de Gobierno, en caso de Gobierno, donde conseguimos que le den un aporte a las juntas de gobierno de este sector, ¿no es cierto? Para que ellos aporten material para que Belidad pueda trabajar en la zona, digamos. O sea, con esos aportes ellos van a comprar brosa, tubo, y nosotros lo vamos a ir distribuyendo en lo que nosotros consideramos que está más complicado. Hoy tenemos caminos complicados, colonias Tower, acá, por ejemplo, la última lluvia erupcionó todo el camino, digamos. Hoy le pasamos la máquina y lo dejamos más o menos, pero bueno, faltaría material. Tenemos acá las flores también, está complicado, hay que levantar. Bueno, camino acá a la divisoria de Talitas también está tan complicado. Cuchilla redonda acá. También le dimos una mano a la Arcona acá, que se le había cortado el ripio a ellos. Estamos trabajando también en una zona acá. Otro camino complicado que está... Hay una producción acá de, digamos, de ganado. Digamos, este camino acá hay un badén que nosotros hicimos un paso provisorio que no nos deja el tiempo trabajar para arreglar el badén. Y cada vez que llueve, tenemos que ir a arreglar ese paso provisorio hasta que baje, digamos, el arroyo y se puede arreglar ese badén. Esto estaríamos trabajando hoy, la zona, a ver si podemos dar paso para que esta gente, digamos, que tiene ganado acá, pueda sacar la producción. Hoy hay que apurarse, porque aparentemente están anunciadas lluvias. Lo que pasa es que nosotros a veces las máquinas... No es fácil entrar con las máquinas porque son máquinas pesadas. A veces malo que rompemos, nosotros podemos ir, por ejemplo, a pasos concretos y a rellenar. Si tenemos material seco también es otro problema. Al no tener material seco y ya no pueden entrar los camiones con calcario para poder arreglar el paso, se nos complica. Por eso hoy estamos haciendo un relevamiento completo de la zona con toda la gente viendo dónde podemos trabajar para poder trabajar. O a la tarde o mañana, inclusive. Ya tengo prestigado trabajar el sábado, si no llueve, para seguir dando paso y trabajando la zona. Brosa, o sea, un material calcario, y ripio para hacer una reposición. Hoy tenemos una máquina permanente en este sector que la hemos dejado porque es un sector de mucha producción, digamos, y un camino muy intracitado, que lamentablemente, volvemos lo mismo, el tiempo no lo deja trabajar. La idea es cunetear, compactar el camino para ir haciendo con brosa los pasos para un futuro enripiado de la zona, digamos. De la ruta, de la ruta sería. ¿Esa sería la entrada a la colonia del Potrino? Claro, sería el camino principal. Aparte, un camino que une, digamos, con colonia de Lía, un camino de muchos tambos acá en la zona, digamos, zona muy productiva. De mucho tránsito. Mucho tránsito y mucho peso sobre el camino. Por eso hay que hacer un trabajo bien de base acá. Yo creo que, bueno, eso con tiempo lo vamos a llegar a hacer. ¿Cuándo todavía no se sabe cuándo? Cuando dé el tiempo. Cuando el tiempo, digamos, el clima dé para poder cunetear y trabajar sobre el camino. Hoy lo único que nos permite es repasarlo al camino. Que lo repasamos es plancharlo al camino, que es lo que, digamos, no es bueno eso para el camino porque terminás tapando las cunetas, digamos. Pero bueno, hay que hacerlo para que la gente pueda pasar. Pero cuando bien sequen las cunetas, que podamos meter la máquina abajo para poder levantarlo, ahí sí es un trabajo de base. Bueno, y por último, ¿cuándo está ya aprobado ese tema de que vengan máquinas? Estamos trabajando el lunes vinieron hídricos de Paraná, ingenieros hídricos, hicimos un relevamiento con respecto a los cauces. Porque también hay que tener en cuenta que hoy los cauces han cambiado. ¿Cómo han cambiado? En cantidad de litros. Entonces, había muchos tubos que eran chicos, tubos 60 que ya no se pueden ocupar más. Estamos tratando de cambiar por tubos de 80, tubos de un metro, o hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, hicimos un relevamiento hídrico para ver qué necesidad teníamos de tubos, dónde harían falta los tubos. Y bueno, una vez que tengamos el relevamiento hecho, que ya se está trabajando en eso, ya saldríamos a contratar las empresas, digamos, o la máquina para que realice el trabajo.